Bienvenidos amigos de vuelta a Gas Station Simulator En el día de hoy continuamos con la gasolinera del desierto Me perdonan si tengo la voz de tarro porque es que sigo todavía enfermo Sigo todavía con la gripa, pues ya me ha pasado un poco, ya la verdad no me siento tan tan mal Pero igual me sigue dando un poquito duro Vamos a empezar entonces mandando a traer lo que viene siendo el suministro de gasolina Porque estamos bajos de combustible Y además vamos a hacer lo que es la siguiente misión Dice que tenemos que comprar un empleado, bueno comprar no Comprar una caravana y con ello compraremos un empleado Vamos a ver lo que es las caravanas Las vamos a comprar Vale, ahí está, tarea completada Vale, perfecto, utilizar la misma pestaña Pero el carácter que usan tipo de fieles, los caldíades disponibles Rotan, ¿rotan qué? Rotan cada 12 horas Ah, ok, dice por pareja rotan cada 12 horas O sea que un empleado a mí me dura 12 horas Hombre, buenísimo, la verdad, buenísimo A ver, vamos a ver dónde está el empleado este Contratar Charlotte John Hombre, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con Charlotte o con John? Ve, va a dar la oportunidad a Charlotte Vale, va a dar la oportunidad a Charlotte porque me cayó bien Vale, ahí está Eh, los empleados se encuentran junto a la caravana Vale, esto lo puedo yo atender allí Espérate, cinco antes de esto Eh, recojo esto rápido, ¿vale? Siguiente en la caja registradora Ahí tengo un nuevo correo también ¡Hombre! Estos son tres o productos, caray Ey, ey, espérate, espérate, espérate A ver, yo como tal ya empiezo a cloquecer Al hacer lo que son Mis labores de administrador Ya técnicamente lo que yo hago es Ponerme a generar billetes A gestionar Todo el uso de la gasolinera A ver que no hayan Eh, productos faltantes Que todo esté en completo orden Me tocará, me imagino, que barrer, limpiar Toda la vaina Porque como El, el que El empleado, pues Obviamente él se encarga de otras cosas A ver, voy a tratar de llamarla Voy a tratar de llamarla A ver qué A ver cómo le hace A ver, empleados Charlotte Lista de tareas Atiende la caja registradora ¡Claro que sí! Y mientras ella atiende la caja registradora Yo Voy a Eh, bueno Recoger aquí la gasolina Mandarte aquí a la gasolinera Y ya Está listo el tanque Me va a tocar después pintar aquí un poquito eso Porque el chinito Madre achis este vino aquí Me hizo un caos total Por aquí No ha llegado nadie Porque son las 22 horas Son las 10 de la noche Hasta ahora Hombre, a la muchacha A la muchacha le tengo hoy Trabajar de turno nocturno Vamos a ver rápidamente Lo que viene siendo la gasolinera Vamos a ver qué otras Eh, misiones Tenemos que hacer Deja que tu empleado Trabaje al menos 10 horas Hombre, pues nos toca esperar A que A que ella trabaje Vamos a dejarla ahí trabajando Y nos vemos cuando vaya a completar su tiempo Bueno, mientras mi primer empleado Terminaba su tiempo De capacitación Yo Eh Pues Aproveché para venir a pintar El baño Estoy terminando en ese momento De pintarlo Ya vamos a ver Qué es lo que nos toca ahora Ir a hacer Me tocaría ir a pagarle Ya me tocaría ir a pagarle Interactúe con el empleado O llámalo desde el PC Para pagar su salario Vale, le voy a pagar de una vez A ver, reparto Empleado Empezar a hablar Pago 89 dólares Vale, te pago Te pago, te pago Porque ya has trabajado bastante bien Vale, y ahora qué Vale, tenemos un reto Bastante grande Vale, mi gente Tenemos que reposar 45 coches 100 clientes atendidos Que eso me toca atenderlos a mí mismo Reparar 10 coches Y recibir 40 propinas Las propinas Eh, se reciben Eh, si yo soy el que atiendo La caja registrada Así que eso me va a tomar Muchísimo Muchísimo tiempo Lo que voy más bien a aprovechar Para hacer el día de hoy Va a ser Eh, hombre, espérate 40 propinas 100 Ah, vale Tengo que atender 100 personas En general En toda la tienda Bueno, primero voy a mandar A hacer todos esos pedidos Voy a mandar recargar Todas estas estanterías Voy a hacer pedidos de una vez Y ahorita Eh, pues me pongo a trabajar A trabajar en eso A ver si logro completar Esas cuantas personas son Que tengo que atender Tengo que atender a 100 Personas Entre carros Propinas Entre caja Entre gasolinera Y entre Ush, van a tocar Tocó atender muchísima gente La verdad Bueno, vamos a comprar rápidamente Los productos Eh, ya les muestro Los productos que son nuevos En esto Que tengo que hacer Eh, aquí en de mejoras Estanterías No, esto no es Reparto Productos Alcohol Compramos una llena de alcohol Porque pues estamos Un poquito mal de alcohol Eh, uff No tengo casi espacio En el almacén ¿Por qué? Creo que es porque aquí Yo me voy a mandar a comprar Unas gaseosas Vale, y estoy repleto Bueno, voy a tratar de llenar Todas estas, todas estas Estanterías Y vuelvo cuando vaya Terminando el reto este Pasadas dos horas De la vida real Vale Eh, en el que estuve Haciendo los retos Estuve tratando de Pues de hacer esto Lo más rápido posible Pero pues No se logró ¿No? Eh, pues lo logré Vale, entre dos Tres horas más o menos Aproximadamente Y ya estos son Los últimos clientes Que me quedan Para el día de hoy Vamos a ver si puedo terminar A ver que desbloqueo Creo que subimos de nivel Si mal no estoy Espérate que no quiero botarle Ahí el El que El, espérate Ahí está Ahí no le botó No le botó ¿Qué? No le botó la El licor al señor agente Que no sé qué hace Ah, oh Ah, pero no me lo cobró Vale, vale, vale Pensé que me iba a dar la X Pero no, vale Onde hubiera sido así Me jode Me jode bastante Vale, falta uno Falta uno Para el siguiente nivel Falta uno Para el siguiente nivel Mano de gente Que me ha tenido que entender Oh, lo bien que sí O sea, lo que les digo gente No es joda He estado aquí Más de tres horas Eh, sentado Vale, tratando de hacer De que estaba en nada Es más, les voy a decir Exactamente cuánto llevo Jugando Llevo jugando 131 minutos Tratando de De terminar este nivel Eh, obviamente No se les iba a mostrar Porque imagínense ustedes Pues nos quedamos aquí Todo el día tratando De terminar este nivel Pero no pasa nada Vamos a darle aquí Vale, a ver, espérate Y creo que hay otro Que sé si Me toca partirlo por días Vale, ahí está Tienes que completar Los desafíos Para lograr la mejora ¿Cómo así que los desafíos? ¿Cuáles desafíos? No me jodas Vale, ahí está ¡Toma, papá! Siguiente mejora De la gasolinera Eh, veo que tengo Como otra estación Veo bastantes cositas Así que venga Señorita La empleada mía Que... Bueno, la que está Trabajando conmigo Venga, háganme el favor Y usted me atiende Aquí en la caja registradora Yo voy rápidamente A atender Los que tengo Aquí en la gasolinera Y vamos a ver Que otra cosa Tengo que hacer Dice Más vale Dice Coge el teléfono Más vale Que te des prisa Algo oscuro Está en el horizonte ¿Cómo que algo oscuro Está en el horizonte? A ver, a ver Espérate, espérate Espérate Ya contesto Ya contesto Ya contesto No desesperes Sí What the fuck What the fuck No, le está cayendo Una tormenta de arena ¡Ay, papá! ¡Corre! Aguanta la tormenta Sal de las zonas interiores Limitará mucho tu visión Ten cuidado Ah, salir de las zonas interiores Se limitará mucho ¡Uy, no me jodas! No me jodas A ver Agarramos esto Voy aquí a hacer una cosa Espérate Me huele que voy a necesitar Este vidón ahorita ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, esto se me va a llenar de arena Por lo que sé Ya vi que esto se me va a llenar de arena Esto va a quedar más Re, repleto de arena Voy a bar No sé ni para qué barro En serio Vi una tormenta de arena Y a mí se me da Por barrer Que soy re, re inteligente ¿No? A ver, vamos a No tengo productos Aquí sí tengo Vale, llenito Por este lado No tengo más cigarrillo No tengo nada más a este lado Perfecto ¿Qué más podré comprar? A ver si puedo comprar algo Del, del qué De la estación de gasolina Ya lo compré todo ¡Oh! Vale, aquí puedo comprar esto Que no sé ni qué grado estoy comprando Pero son como decoraciones De la Ah, sí, vale Son decoraciones de la gasolinera Salmico me va a matar La Ah, es que se expandió esta vaina Vale, otra mesa Que pues la tormenta Yo pensaría que se me iba a llevar La, la, ¿qué? La pobre La pobre qué La pobre mesa Ya pasó la tormenta Mira todo eso Hombre, mira, mira, mira Todo lo que estoy comprando Eso está buenísimo ¿Qué es esto? Son como zonas de camping Son como zonas de camping ¿No? Vale, ¿quedan más? No, no queda más A ver, queda otra ¡Wow! Mil quinientos Me cuesta esta Pero claro Me va a gastar un furgo de plata Con eso ¿Y esto qué es? Segunda pista No sé qué es esto Pero eso me lo va a comprar Para el siguiente capítulo Porque la verdad No me va a gastar la plata En algo que no tengo Ni NP idea Dice Aguanta la tormenta A ver, esperamos a que aguante La tormenta Que no hay ¿Cómo que no hay periódicos? Pero ¿Entonces qué es todo esto, amiga? ¿Qué es todo esto? Si estos no son periódicos ¿Qué es todo eso? Vale Aguanta la tormenta Vale, aguanta la tormenta Voy a ver qué es lo que me quiere decir En el teléfono ¿Qué man tan mamón? Necesito más empleados La verdad que sí Necesito más empleados Esto así no me sirve A ver Dice Por donde Tenemos que Oh Tenemos un evento De sacar De algo de los coches En 10 minutos Vale, tengo que sacar Tengo que tratar de Desculcar 10 coches Vale Enhorabuena Vamos a darle a las De artista Vamos a tratar de robar coches Aquí rápidamente Espérate con que eso Vale, esta es con Vale Vale, primero Nada Este no se hace nada Aquí, señor No hay nada Aquí, 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 aquí Mientras esperan Les voy revisando el coche Pues como para asegurarnos De calidad Requisitos de calidad Usted sabe Usted tendrá, ¿no? Esto nos lo exige El estado Pues para ver si los coches Son realmente seguros Yo lo único que estoy haciendo Es cumplir con mi trabajo La gasolinera Necesita De su colaboración Creo que no lo hice bien Creo que no lo hice bien Y creo que se me rompió la ganzúa O yo no sé Que le pasó a esta vaina Antes de que se me vaya La señora Antes de que se me vaya La señora Señora, no desespere No desespere Por favor Vale, desbloqueado Vale, van dos Son diez Son diez Son diez Y de paso le tanqueo El carro de una vez La roba La robó Pero le devuelvo el carro lleno ¿Vale? Le tengo el carro lleno Para que no diga Que es que aquí Se hace un servicio No, no, no Aquí hacemos un buen servicio Perfecto Este ya Pero claro Los carros que me vienen aquí A traer Este ya, ¿no? Sí, este ya Es el que acabé de hacer Y este Está bloqueado Por Dios, señora Espérate Espérate ¿What? ¿Y estas llantas? ¿Qué onda? ¿Qué pez? Mira eso Ay, para Espérate, espérate Espérate Viene Dennis Viene Dennis ¿Quién es Dennis? Me preguntarán mucho Ya les voy a mostrar ¿Quién es Dennis? No es el chino marica Donde lo vea Ahí viene Ahí viene el chino marica ese Velo, velo, velo Velo, velo, velo Como corres, ¿no? Como corres, cabrón Vení pa' acá Me quini pa' acá Velo, 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 velo Me va a pitar la gacendera Vale, ven pa' acá Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a esa gatora? ¿What? ¿Qué lanzó ese chino marica? Cabronazo Señor, permítame Hace un momento Que estoy ocupado Ey, ey Niño latoso Hijo de... Pero no me hizo nada Vale, te la casqué ¿Se las tengo que lanzar? O... Venga pa' acá Se las va a lanzar ¡Ay! Se salvó, ¿yo? Por acá no vuelvas, niño Por acá no vuelvas Mamón Hijo de... Pez, le voy a decir nomás Oye, ¿qué pasó aquí? ¡Wow! Mira los eventos que tengo ahora por hacer Dice que tengo que atender a 250 personas Recibir 100 propinas Reparar 25 coches Y reposar 100 ¡Wow! O sea, no me jodas No me jodas ¿Tú cuánto esperas que yo termine eso, amigo? O sea, ¿perdona? Eh... Ay, pana, rompí Espérate que rompí la ganzúa Vale Vale, una llanta de oro Ok, ok, una llanta de oro Eso es decoración para mí Eso es decoración para mí Espérate, a ver Vamos a colocarla ¿Me la merezco? Claro que sí Oh, tengo tres llantas de oro Hombre, coloquemos esa Yo creería que... Ay, no tengo ya dónde más colocarlas Tengo tantas que... Ay, coloquemosla aquí Eso que hijo de madre Sí o no Eso, apenas Yo sí tengo tantas llantas de oro Que ya no sé ni qué hacer con ellas A ver, coloquemos esta aquí Coloquemos esta otra aquí ¡Wow! El salón de las llantas Me va a tocar colocarle a este lugar ¡No! Tengo otra caja de helados ¡No! Mira tú eso Vea, yo tenía otra caja de helados A ver, coloquemos esto A ver, espérate Aquí Aquí, ¿sí o no? Ahí está Vale, otra caja de helados Yo esta sí la puedo rellenar Eh... 12 Bueno, no Tampoco es que sea mucho, ¿no? ¡Cliente de la gasolinera! ¡Caballeros! ¿Cómo me les va? ¡Bienvenidos a la gasolinera! Revisión de maleteros Permítame usted primero Le reviso al maletero Señor agente Es que usted es que por seguridad Para ver si usted tiene un maletero seguro Eh... Usted sabe que la seguridad En esta ciudad en este pueblo Eh... No, no es mucha, ¿no? Y usted tampoco es que trabaje mucho Entonces, pues Como para asegurarnos De que... De que... De que todo va a estar bien Vale, donde se me ropa esta mal Bajorra, ganso Vale, ahí está Batería, tambores central Oye, ¿qué es eso? Batería Vamos a ver qué será eso A ver, espérate Me falta un poquito a esta Ahí no me pasé Espérate Vale, desbloqueado Vale, esto solamente me dio dinero Se supone que estoy buscando algo Entonces el maletero lo llevo a la mitad Vale, y me dieron algo en el inventario Oh, una batería con tambores Oh, excelente A ver, coloquemos esto Aquí Ah, igual es decoración Para la gasolinera Me vale Porque me va... Ah, bueno, señora Tenga, le relleno el tanque Porque se me iba pasando por algo Vale, tome Ahí está llenito A ver usted Ey, a usted no lo he revisado Ah, no, si usted lo he revisado Que no me dio nada, ¿no? Vale, me quedan cinco coches Vale, es coche por minuto Vaya, qué demorado Esto sí que es demorado Hacer esta vaina A ver, otro aquí Nivel intermedio Que no pasa nada, amigo Que no pasa nada Que se puede Sí, que se puede No, no funciona A ver, por este lado Aquí está Más hacia el centro Otro poquito, otro poquito Ahí está Vale Drancega ¿Qué? Varigata No tengo ni peor la idea De qué carajos es eso Pero me toca Antes de que venga la gente Me toca terminar de arreglar Hombre, no le he podido No le he podido Bueno, todavía tengo cuatro minutos y medio Todavía me queda chance Espérate Otro poco, otro poco Ahí está Lámpara clásica de plata Ey, a usted ya le revisé el maletero No, no le revisé el maletero Por favor Estaciones ahí Estaciones ahí Estaciones, estaciones, estaciones ahí Parquéese ahí Eso, parquéese ahí No se mueva Revisión de maleteros Ey Ey Vale, no le puedo hacer nada Tengo que hacer que se baje del coche Bueno, ni modos Esta es la escoba mágica, mi gente Esta es La super escoba mágica Chupaya, no joda Ok Vamos a ver qué cosas más me dieron Me quedan tres coches Apenas Oh, una lámpara Oh, mira qué bonito La vamos a dejar Eh, ¿por qué no me deja colocarla? A ver, coloquémosla Aquí Wow Eso está re bonito A ver, ¿qué otra cosa hay? Otra planta de estas Pero, ah, esta misma Pero es más grande Oye, deberían dejarme colocar Cosas aquí afuera No me dejan colocar cosas Aquí afuera Ah, y aquí donde coloco Yo esta munda Esta cipota de munda Donde se pone que va a colocar Esta munda Vamos a colocarla Acá Pues No me gustó Pero Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Ahora solo me falta esperar Que llegue más gente ¡Ay, Dios mío! Me quedan tres minutos Y necesito otras personas A ver, espérate Ay, Dios mío Camioneta no puede ser Una fucking camioneta Oh, ya sé quién Ya sé quién Hay alguien en el garaje, ¿no? Oh, sí, mira aquí Alguien en el garaje Buenas, caballeros Se me permite revisar Su maletero Un momentico Es que estoy haciendo Una revisión de maleteros ¡Ey, no me deja! ¡No me deja! Cabrón Vale, solamente necesito Tres maleteros más Vale, ahí hay una víctima Música de atraco ¡Ahí están llegando las tres! Ahí las veo Ahí las veo a las tres Espérate un momentito ¡Ahí está! Vale, se empezó a mover Un poquito, un poquito, un poquito ¡Tómalo! Desbloqueado Bueno, no tenía nada Este, este, este Pero no se abre A ver No sé qué tengo que buscar La verdad No sé si me van a dar Algún premio o algo O por qué tengo yo Que buscar los diez maleteros Algo tengo que estar buscando La verdad Vale, el señor agente Que dejó el cacho El coche desbloqueado A ver Calculemosla desde aquí ¡Hombre! Que ya soy un ladrón experto Vea eso Vale, enhorabuena Nada, listo No pasa nada ¡Queda uno! ¡Queda uno! Y me... Esta cacharra ¡Ah, sí! Esta cacharra tiene un maletero Adelante Perfecto, bien Y con esta agente Terminamos de robar Los co... Oh, oh Oh, oh Le hice mucha fuerza Y rompí la ganzúa Le hice mucha fuerza ¡Vale! Ahí está Vale Completado Recompensa Cien dólares No me jodas Es en serio Todo lo que va a tener Para que me hagas Pucerco cien dólares Hijo de pu Hijo de pu Solamente cien dólares Me dio el cabrón Solo cien dólares Espérate Tengo otras mejoras Espérate Quiero ver si hay otras mejoras Disponibles para esto Piezas No, esto no es Decoraciones exteriores No, eso ya lo completé todo Vale, no Esto no es Miren, las interiores ¿Qué hay? A ver Yo nunca he visto Decoración interior Oh, hay muchas cosas Para colocar Colgantes De pie Colgantes Wow, hay muchas cosas Bueno, vamos a ver Si puedo hacer alguna mejora A ver de la workshop Oh, sí Puedo mejorar el Starplugs Vale, no sé Qué acabo de mejorar No sé qué carajos Acabo de mejorar Pero algo mejoré A ver la bodega Tómalo Oye, me crearon Oye Oye, tú Oye A ver, a ver, a ver A ver Detesto que cada vez que hay una mejora Me rompen algo Hijos de puta Oh, mira, mira, mira Mira, mira Me crearon un balconcito aquí Para estar viendo Hombre Buenísima esto Pues bueno, mi gente Vamos a dejar este capítulo De Gas Station Hasta aquí Yo creo que Nos volvemos a ver La otra semana Tenemos uno de los desafíos Más grandes Vale Tenemos que hacer Atender a 250 personas Reparar 25 coches Recibir 100 propinas Y reposar 100 vehículos Yo creo que De pronto para esto Puedo hacerlo con más empleados Pero eso lo miraremos Para la próxima Mi gente Nos vemos Nos vemos Y hasta la próxima